hola qué tal amigos muy buenas a todos y bienvenidos al canal mario les saluda en esta ocasión y con una noticia pues no muy grata tenemos que repasar actualidad del fútbol salvadoreño y un resultado que ha resonado ya no sólo en todo el país sino en toda la región y puede ser un síntoma de que algo se está agravando en el fútbol salvadoreño quienes han estado pendientes de las últimas noticias tendrán una idea de qué estoy hablando pero para conocer más detalles yo los invito a que se queden hasta el final del vídeo porque vamos a hablar de la estruendosa derrota de faz ante real estelí en la copa centroamericana de la conca caja y bueno amigos el día llegó finalmente uno de los más temidos uno de los que digamos los aficionados más pesimistas de este país que no son pocos hay que decirlo pero estaban augurando desde hace un montón cuando decían cuándo va a ser que la selección de nicaragua o un club de nicaragua va a venir a ganarnos aquí esa es una frase que si ustedes tienen años de poder estar consumiendo fútbol salvadoreño habrán escuchado más de alguna vez pues ese día llegó fue este martes la noche del pasado 15 de agosto faz recibió a real estelí y se quedó con una humillante derrota de 2 por 0 en un partido que no sólo retrata la realidad del equipo tigrío pues que es muy precaria sino que también expone todo lo que está en el fútbol salvadoreño pues haciendo mella de los clubes no no es la primera vez que un equipo nicaragüense viene a hacer de las suyas al país recordemos que hace tres años el managua también había eliminado a faz por penaltis en un partido que había terminado pues uno por uno si no me equivoco y en diciembre pasado en la selección de nicaragua venció uno por cero a el salvador en un amistoso disputado en managua por otro lado el real estelí es un equipo que se ha ido modernizando y convirtiendo en lo que realmente indica su nombre no es un club el real estelí es un equipo que ya tiene cancha propia un complejo deportivo un sistema de formación de jugadores de exportación también porque también lo vende y eso es un equipo que tiene mucho criterio a la hora de fichar extranjeros un equipo que también goza ahorita de una buena estabilidad económica son muchas cosas las que tiene real estelí nos podemos ir paso por paso viendo qué es lo que tiene y comparándonos con los clubes de acá que lastimosamente ni siquiera empiezan por una buena alimentación ni siquiera empiezan por un cuerpo técnico profesional ni siquiera pueden hacerse de nutricionistas de gente especializada en diferentes áreas que nos tienen ni siquiera equipos sub 17 sub 15 para ir nutriendo sus canteras ya ni se diga pues la reserva las reservas aquí son son equipos sub 21 sub 20 no sé realmente equipos mal logrados que no no llenan creo yo los requerimientos de lo que debería ser un campeonato juvenil y formativo también hay muchas cosas que le hacen falta a los equipos salvadoreños es este resultado la primera muestra de un cambio de mando un cambio de sinergia en lo que estamos haciendo ya los clubes de nicaragua están haciendo las cosas mejor que en nuestro país en nicaragua recordemos un país es cierto tiene más tradición en otros deportes como el béisbol como el boxeo pero eso no los hace a ellos menos al contrario los hace expertos en gestión deportiva de otras disciplinas no si ellos pudieron trasladar esos conocimientos de gestión al fútbol pues obviamente eso les iba a sumar bastante y en el salvador digamos el fútbol viene siendo como que la punta de lanza de la gestión deportiva si el fútbol es lo mejorcito que tenemos en estos momentos obviamente los demás deportes están muy descuidados pero regresando al fútbol a los clubes es un momento muy delicado muy crítico ya no sólo por el resultado de fase sino que porque horas antes también jocoro recibió su tercera goleada de cuatro tantos de manera consecutiva en esta copa centroamericana perdió 4 a 1 contra el universitario de panamá yo escuchaba frases de rodrigo arias del periodista del gráfico anoche en la transmisión de su programa el gráfico tv y hacía una declaración muy fuerte con la cual yo no puedo argumentar en contra y es que ahorita el salvador tiene el peor fútbol de centroamérica eso es una realidad dura de asimilar pero que no estamos muy lejos de comprobarla si es que todavía hay escépticos que que no lo quieran ver yo sí realmente creo que este es el peor momento a nivel de clubes del fútbol salvadoreño en selección creo que hay otras cosas que hay que valorar pero al menos en clubes nuestra liga ha pasado a ser de lo pobre a lo paupérrimo en yo creo ha tenido mucho que ver la pandemia es cierto ya ya pasamos dos años de eso casi pero los equipos de aquí no han sabido recuperarse enrumbarse nuevamente hacia la generación de nuevos ingresos y cosas que generar dinero ya no sólo a través de las taquillas sino que también por medio de otras cosas como la mercadotecnia los patrocinios los clubes salvadoreños son incapaces de generar dinero que no sea de las taquillas y eso al final termina repercutiendo porque así como han descuidado el producto y hacen que el prestigio se haya ido perdiendo pues la gente cada vez quiere ir menos a los estadios cada vez quiere comprar menos abonos para ver a sus equipos toda una temporada son cada vez menos los aficionados que se mantienen fieles cada partido cuéntenme en la caja de comentarios que vieron ustedes y que creen que es cuáles creen que son las causas de lo que está haciendo que los clubes salvadoreños se estanquen y en algunos casos retrocedan sólo para dejarles un detalle que se vio en la televisión antes del partido el capitán del real estelí llegaba con un banderín para hacer el tradicional intercambio con la gente de faz y cuando se coloca frente a los árbitros para hacer este saludo se da cuenta de que el capitán de faz no trae banderín porque en el salvador ni siquiera hay una costumbre de intercambiar banderines en los partidos internacionales eso es realmente una cuestión muy triste que refleja que ya incluso los modales o la elegancia se ha perdido en el fútbol salvadoreño y yo creo que aquí mucha parte de la culpa la tienen los dirigentes han pensado únicamente para sí mismos y no han querido sacar adelante este producto han querido pensar sólo en llenarse los bolsillos a cualquier costo pero con maneras muy poco eficientes porque los que hemos estado viendo fútbol desde hace años sabemos que el verdadero negocio de esto está en la venta de jugadores en exportación de recurso humano y eso es lo que el salvador ha estado fracasando décadas y décadas bueno amigos llegamos hasta acá con el vídeo recuerden dejar su like si les ha gustado y compartirlo a sus amigos no olviden tampoco suscribirse al canal nos encontramos hasta la próxima chao un saludo